En Indonesia, al menos 27 personas, entre ellas varios estudiantes de secundaria, murieron en el accidente de un autobús que transportaba a peregrinos en la isla Indonesia de Java, anunciaron el jueves las autoridades. Durante toda la noche, con la ayuda de grúas, los socorristas extrajeron a los supervivientes de ese autobús, que cayó por la noche en un barranco de más de 20 metros, cerca de Sumedang, una región al oeste de Java. El autocar con 66 personas a bordo circulaba por una carretera sinuosa y mal iluminada cuando sobrevino el accidente. Se precisó que hay 39 sobrevivientes.